¿Qué es la Oficina Municipal de Adopción? Con la justicia, con el equipo interdisciplinario del RU, del Registro Único de Adopciones, pero es muy importante ir trabajando con los pretensos adoptantes, hay muchos miedos, lo más importante que yo veo y por lo que estoy luchando tanto con esta oficina es poder trabajar en romper estos mitos o estos miedos de mucha gente que piensa que un niño con discapacidad no, que un niño mayor de 6 años no, ¿por qué no? Si un niño de 4 y un niño de 6 son dos niños, son dos niños, ¿cuál es tu miedo? Y no, pero es que la escuela, bueno, mira, el municipio tiene un plantel de profesionales espectacular, siempre lo digo y lo recalco, ¿querés que te acompañe? ¿Psicopedagógicamente? ¿Psicológicamente? ¿Le está costando la escuela? Bueno, vení. Lo más difícil es la vinculación. Yo soy una convencida de que necesitamos estar cerca de los pretensos adoptantes y priorizar el derecho y la necesidad de tantos niños a tener una familia. Bueno, la zona de la Rotonda del Cristo, que comúnmente decimos, la verdad es que es un lugar precioso y más allá de eso es la carta de presentación de nuestro ingreso desde la provincia de Mendoza, desde el norte de nuestra provincia. Y hace, en el 2017, nos llegaron muchas firmas de vecinos que nos pedían que se arreglara ese lugar. Estaba abandonado, todo roto, churrasqueras tiradas, o sea que no existían varias de ellas. Y bueno, este año vimos, antes del 2 de abril, de esta fecha tan especial para todos nosotros, cómo se arregló, cuánto se puso muy bonito el lugar. Pero está faltando algo muy importante para que ese lugar realmente tenga todo lo que una familia necesita cuando va a pasar un día de campo, que son los baños. Hemos presentado un proyecto solicitándole al Ejecutivo Municipal la construcción de al menos dos baños en ese lugar. Y bueno, estamos convencidos que si ya se ha invertido para poner tan lindo ese lugar, la construcción de dos baños va a ser lo que va a llornar y realmente muchas familias con muchos niños van a poder disfrutar de ese lugar.